En esta demostración vamos a hacer uso de Prediction EPA desde Google App Engine. En esta demo, como proponen el artículo, vamos a utilizar Eclipse como idea de desarrollo, vamos a utilizar los plugins correspondientes, pero antes de iniciar el paso a paso de la construcción o el análisis de la solución, les voy a mostrar algunos links importantes que debemos tener en cuenta para realizar esta demostración correctamente. En primer punto, vamos a hacer el despliegue en Google App Engine, por lo tanto tenemos que tener configurado nuestra consola de Google App Engine. En este caso yo les estoy mostrando mis aplicaciones, vamos a hacer uso de esta primera aplicación que se llama App Demo UTN, en el cual luego vamos a hacer el análisis de cada una de las partes, pero principalmente vamos a trabajar con el dashboard, el panel y las versiones, porque vamos a desplegar una nueva versión sobre esta aplicación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la Google API Console. Para trabajar con Prediction API, en este caso vamos a tener que autenticarnos desde nuestra aplicación, por lo tanto vamos a tener que tener configurado el Authenticate 2.0. En este caso, fíjense que yo tengo configurados mis client ID y el tipo de servicio. De esta manera vamos a poder extraer un secreto y conociendo un poquito más de la autenticación y del modelo que propone Authenticate 2.0, vamos a poder configurar nuestra aplicación. Finalmente, todo el desarrollo que vamos a utilizar lo vamos a hacer inspirado en la solución Open Source, que la pueden encontrar en code.google.com, barra P, barra TryPrediction, en el cual, bueno, como podrán observar las dependencias para cada una de las versiones, este es un demo que se propone para la utilización de Prediction API en base a Google App Engine. Lo que vamos a utilizar es la versión para Java, en donde tenemos que tener en cuenta, como aquí bien lo dice, que vamos a usar Maving y Maving en el plugin para Google App Engine también. Bien, entonces ya volviendo a nuestro desarrollo, vamos a ir a la estructura básica que propone la aplicación. Fíjense que esta es mi solución en GAE para Java, donde tenemos el source code, el código fuente. Dentro del código fuente podemos identificar cuatro servlets. Principalmente el servlet que vamos a analizar es el predict servlet.java. Los otros servlets, como es el de OutReturnServlet y el ResetServlet, bueno, tienen que ver con la autenticación básica que se va a realizar en la aplicación. Después tenemos un indexServlet, que es el que hace un trabajo pesado también. Y finalmente lo que vamos a trabajar en detalle es el predictServlet. Pero analizando la estructura, aquí tenemos nuestro código fuente de base. Aquí yo le agregué un diagrama de clases y un escenario de relaciones, modelo secuencia, por decirlo de alguna manera, entre elementos. Donde podemos identificar rápidamente nuestra relación entre el predictServlet y el indexServlet. Y obviamente en el diagrama de clases cada uno de esos atributos y métodos, que son básicamente Servlet estándares. Dentro de la estructura, entonces, dijimos, tenemos aquí nuestro código fuente. Básico. Pero fíjense que aquí tenemos nuestra web application. Nuestra web application está compuesta por el index JTCP. Es un JTCP tradicional. Está compuesto por su hoja de estilo. Como podemos ver por aquí. Perdón, aquí. El base style y el estilo que se implementa. También hay algunas imágenes X que utilizamos para configurar la interfaz gráfica. Javascript básico para poder realizar algún tipo de operaciones. Pero lo importante es la carpeta RC. Aquí tenemos un archivo JSON en el cual expone los modelos o la configuración de los modelos que vamos a utilizar programáticamente para acceder a Prediction APA. Fíjense que el modelo que yo les voy a mostrar en primera instancia es detección de idioma que utiliza el modelo ID NIC Model 37. Es un modelo que tengo en utilización dentro de Prediction APA. Aquí pongo diferentes elementos como la descripción y cómo configurar la interfaz de usuario de manera programática. Esta información de este archivo JSON me va a permitir reconstruir la interfaz gráfica en base al modelo que voy a estar utilizando y seleccionando en mi aplicativo. Aquí tengo otros modelos. Y aquí lo que puedo configurar es los secretos, por decir, el client ID y el cliente secreto. ¿De dónde saco esta información? Esta información la obtengo desde la Google APA Console. Desde la parte de API Authentication. De la autenticación dentro de mi API. Bien, también tengo que tener en cuenta la configuración básica que me propone Appendgym, ¿verdad? Que ya lo conocemos, Appendgym-medio-web.xml, donde tengo la configuración estándar. Lo debo mantener. Y obviamente la declaración de los servlets en el web de XML. Todos esos elementos son los que necesito para ejecutar esta aplicación. Bien, una vez analizada la estructura, bueno, saben que tenemos las dependencias de Maven. Maven, las dependencias de Java tradicionales. Y algunas librerías para realizar tareas específicas, como son login y diferentes características. Que todos lo pueden utilizar o lo pueden visualizar desde la página de TrackPrediction. Lo que voy a hacer en primer momento es volver a generar esta aplicación. Como yo les dije, esto está hecho en Maven. Y por lo tanto vamos a hacer la generación del aplicativo. Vamos a ver si esto se ejecutó perfectamente. En el progreso. Ok, ahí va. Una vez generada esta aplicación lo que voy a realizar es el despliegue de la misma. En la infraestructura de Google Appendgy. Y vamos a checar de que todo esté en condiciones. Podemos realizar cambios también para esta operación. Tarda unos segundos porque obviamente estoy recompilando todo el proyecto. Vamos a ver si sale correcto. Y si sale correcto, ya salió correcto. Vamos a proceder a desplegar mi aplicación en Google Appendgy. Sí, bueno. Voy a desplegar el content. Bueno, en este caso no hay problema. Bien. Ahí se está preparando el aplicativo para desplegar. Lógicamente yo no les comenté que tengo que especificarle a mi solución que voy a utilizar mi aplicativo en la consola que se llama AppDemot.n. Y que va a estar en la versión 12, que voy a sobreescribir la versión 12 que es la que estoy trabajando. Podría desplegar en la versión 13 o 14 o en la que yo quisiera. ¿Verdad? Esa es información contextual. Bueno, aparentemente ya está desplegada la aplicación y se está verificando la disponibilidad. De esta forma vamos a ir a nuestra consola. Voy a estar refrescando esta información en mi consola. De esta manera fíjense que aquí ya me dice que la versión número 12 se ha sobreescrito y hace 26 segundos que está activa. Lo que puedo hacer es hacer clic sobre esta solución. Vamos a esperar que se cargue. Está esperando. Y aquí ya tenemos la solución. Entonces de esta manera tengo un combo en donde yo podría elegir sobre qué modelo seleccionar. Esta información que ven aquí y esta información que ven aquí, información de la UI, está dentro del archivo JSON que da la información del modelo. Obviamente, bueno, detección de idioma. Le voy a poner hola. Nombre. Un texto en español. Le vamos a dar predecir. Y lógicamente fíjense que la predicción entrega que esto está escrito en español y cuáles son sus scores. Lo importante es que también dentro del JCP hemos incorporado Google Charts API para poder mostrar el score de devolución de la Prediction API en forma de gráfico. De esta simple manera, ¿sí? Para repasar entonces, tendríamos que tener en cuenta. Primero, que todo el código fuente base sin adaptación está disponible en el modelo open source y obviamente en el proyecto TryPrediction. Que una vez que descarguemos el código, si quieren también les puedo facilitar este código fuente que va a estar dentro del repositorio público de Predlatan. Pero tenemos que tener en cuenta que debemos configurar un proyecto en nuestra Google API console, configurar la autenticación. En este caso, los client ID correspondientes y el secreto. Fíjense que aquí tenemos la configuración del secreto y client ID para este aplicativo. Y luego tenemos que pasar a la configuración dentro de mi proyecto en Google App Engine del modelo que voy a querer acceder. Lógicamente, si yo voy a querer acceder a un modelo específico, lo que tengo que hacer es trabajar en model.json y especificarle el ID del modelo que yo quiero trabajar. En este caso, fíjense toda la información que le estoy pasando al modelo para que esto se ejecute correctamente. Una vez que tengo todo eso listo, realizo el despliegue de mi aplicación. Realizo la compilación, lógicamente, y el despliegue de mi aplicación. Y ya puedo venir aquí y poder operarla tranquilamente. De esta forma simple puedo utilizar Prediction API desde Google App Engine. Una ventaja increíble para la evolución de mis aplicaciones o la integración en base a este futuro y estos cambios paradigmáticos que estamos apoyando. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima.